¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata del recorrido del E3 2019. Empezamos aquí con el booth de Avengers. Ahí vemos el Avengers Day. Este nuevo juego por parte de Crystal Dynamics y Square Enix que nos presentaron durante su conferencia. Ahí vemos como hay una exhibición tipo museo con los trajes. Ahí alcanzamos a ver a Thor, Black Widow, Captain America. Que por ahí se alcanza a asomar Iron Man. Sí, ahí se ve el Iron Man. Continuando por acá, vemos como la fila da la vuelta para... No sé si están probando el demo o solo están viendo la presentación de un video, pero ahí está. En ese lado tenemos Final Fantasy VII, demostrando como Square se rifó este E3. Presentando cosas bastante locotrónicas, bastante chidoras. Ahí vemos a un Cloud con todo y motocito. ¿Motocito es una palabra? No lo sé. Pero bueno, ahí está. Cuidado nomás. Qué chulada de Cloud. Y este es el área que es como una recreación de la estación de trenes de Shinra. Que es donde se lleva a cabo el intro. Y justamente aquí te pasan como esa... Lo vives como si fuera atracción de Six Flags. Como Avalanche intercepta el tren, lo hackea. Y se meten y de ahí ya te pasan a la zona donde están las consolas para que puedas probar el título. Ahí lo vieron. Vean nomás qué chulada. De este lado tenemos 2K con Borderlands. Para que alcancen a ver las figuras. Sí, sí, sí. Gracias. Vámonos. Ahí hay otros 2. Entonces, Borderlands. Tienen, vean. Qué bonito. Este es el South Hall. Se divide en dos holes básicamente el E3. Este es el segundo. Entonces, ahí vemos a la gente formadita para echar el demo. Lo que viene siendo Borderlands. Ahí empezamos a ver el área de Fortnite. Posiblemente uno de los juegos más grandes de estos tiempos. Una cantidad brutal de jugadores. Y una forma de permear la cultura pop brutal con los bailes. Está el boss que te deja al principio para empezar el Battle Royale. Ahí se pueden tomar fotos con props. Vean nomás qué bonito. Ahí tenemos un mural de Borderlands. Ahí tenemos un mural de Borderlands. Los Monsters Rocks. Ahí está THQ Nordic. Que traen Destroy Old Humans y Darksiders. Más cosillas para que eches el bailongo. The Fortnite. Ahí viene justamente War. The Darksiders. Aquí tenemos Warner con Lego de Skywalker Saga. Ahí están los sables de luz, los lightsabers y los personajes a los que pertenecen. Vámonos. Y de este lado, o sea, Han Solo en carbonita. Disfrútenlo y gócenlo. Que me molesta que no le hayan cambiado el cabello. Porque de hecho ya hay una nueva pieza de cabello para ese Lego en la vida real. Y no se lo han cambiado. De ahí nos pasamos acá. A THQ Nordic. Ahorita vamos a regresar a Warner. Ustedes no se me espanten. Ahí está lo de Darksiders. Porque era lo que les quería enseñar. Ahí están las maquinotas. El arcade. Y aquí está Darksiders. Destroy Old Humans. Vámonos. Perrín. Ahí está Fury también. Y de este lado tenemos Bethesda. Con Fallout 76. Bueno, Fallout 76. Y una chiquela de excelente. Buen ver. No mames. Qué hermosura de persona. Este. Tenemos Wolfenstein Cyberpilot. Y Wolfenstein Youngblood. Las nuevas apuestas. En la saga de BJ Blazkowicz. 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 ¿Qué más tenemos? De este lado tenemos Doom. Está el VR. Aquí están las vitrinas con los coleccionables. Las monos. La Power Armor. Por supuesto. Los cascos de Doom Slayer. Slayer's Club. Vean lo más. Qué chulada. Qué buen efecto, crean. Este. Rage. Por si quieren ver la Power Armor de frente Y de este lado tenemos como el museo de Doom Está bonito y chulo de cotorro Vamos hacia Timeline Ahí vemos más cosillas Para finalizar con lo Moderno De este lado es como un café parisino, supongo Porque Youngblood va a transcurrir en París Con las hijas gemelas de Blasco Y regresamos a Warner Pero para Warner ahora nos vamos a ir por este lado Que sirve de que echamos el ojo a Bandai Namco Está toda la parte de Cyberpunk Ahí Warner echándole la mano a CD Projekt Red Y como pueden ver está atascado a lo que le sigue No sé si alcanza a escuchar pero ya se oye la tonadita de Dragon Ball Que está Ubisoft también Bueno vamos con Bandai Para que vean primero la nave de Capsule Corp Ahí anda Vámonos para que prueben Dragon Ball Z Kakarot Y ahora sí, vámonos hasta Laredo Sirve de que vamos viendo La parte de Ghost Recon Que sí estuvo John Ventral Tuvo ahí unas entrevistas con algunos medios No vino aquí tal cual Pero bueno, sí se hizo acto de presencia Ahí a lo lejos se ve Watch Dogs Legion Que eventualmente iremos hacia allá Mientras regresamos con Warner La tienda de mercade Ubi Y de este lado tenemos la parte de Mortal Kombat Ahí pueden ver como si fuera la torre de selección de personajes Y aquí tenemos a la gente echando la retita Probando a Shang Tsung Primer personaje DLC Que bueno, es uno de los grandes clásicos Para mí debió haber estado en el roster base Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Ahí vemos a Stephanie Brown Black Que nos ha dado momentos muy, muy padres en los Kombat Ks Y se rifa como los verdaderos campeones Y la neta, ya quisiera yo jugar como ella Se avienta unos combos muy, muy brutales Valga la redundancia Y ahí tienen a la gente Echando el Mortal Kombat Aquí para más cosas de Borderlands Para que se tomen la foto Y esta fue la parte de Star Wars Que ya vimos Así que vamos a regresito Mira, ahí está el cosplay Acercando el cosplay luminoso Se podría jurar que es Tirael De Diablo Pero igual ya la estoy cagando Ok Entonces nos quedamos en Ubi Y acá está la parte de Square Enix también Entonces Ubisoft Por este lado es la parte de prensa Entonces no hay como mucho que ver Si falta algo de Ascrith La verdad No hubo nada, nada de Ascrith Pero no pasa nada Está bien que descanse Que rejuvenezca la franquicia O sea, la junglita de Ghost Recon Y vamos a acercarnos a ver Lo de Watch Dogs Regresamos a Capsule Corp Con los carnalillos tomando fotos Que pueden probar Ghost Recon Y también vamos a ver el dragón gigante De Monster Hunter La pandilla disfrutando Mira nomás Vamos a dejar caer la gente Man of Medan Muy buen juego de Super Massive Que es idéntico a Until Dawn Entonces si te gustó esa fórmula De mantener vivos a tus personajes Mientras estás en una película de terror Man of Medan Les va a gustar Aquí está Llegamos a la parte de Watch Dogs Que ahora tiene temática londinense Watch Dogs Legion Ahí puedes Ahí tenemos al El guardia de Buckingham Pero más rudo Thank you Ahí nos chulearon el traje de Nightwing Bendito el señor Que reconozcan a Nightwing Me ama que Me emociona que sepan quién es Nightwing Aquí tenemos el boot de Capcom Algo pequeño Pero bueno Ahí tenemos las arcades Muchas figuras de colección Por supuesto Mi muchachón El Ken Masters Está presente Vean que bonito es Ken Aquí tenemos otro Ken Bendito sea Ken Por allá tenemos los Mega Man Seguramente en esta parte Mi queridísimo José Saucedo Se va a emocionar Pero pues viene de a pobre senpai Si no con todo gusto Le llevaba Acá Regalito Ahí hay más Mega Manes Aquí tenemos Otro Mega Man Algo rarillo Más figuritas Los Pops Y tenemos también Lo que viene siendo La Gardena de Dante El hijo de esparda De este Laredo Listo Algunas tiendas Que venden sillas gaming Esas cajas como misteriosas Que traen goodies Sorpresas Tipo loot box Pero Diferente Aquí tenemos los trancazos En Capcom La Lloritas Y demás cosas La verdad Esta es como La parte vacía No hay mucho que hacer De este Laredo Pues vamos a dar la vuelta Si llegamos a la parte De Monster Hunter Tenemos una instalación Con La temática De nieve Pueden ver más gente Rejándose Y acá tenemos Lo mero bueno Gente probando la expansión De Monster Hunter Ya nos acercamos Ya huele a escamas Miren lo más, que chulada Ahí está si está bien El mamalón Ahí tienes algunas props Para que la foto quede chingonométrica Me tomaría la foto, pero la neta Como que no me vale No me entusiasma tanto Prefiero admirar la figura Pero vean Si me quieren ver a mí como en escala Creo que va a estar algo imposible Pero bueno, ahí pueden ver personas paradas al lado Para que vean las dimensiones De la figura Sorry Ok, ya, vámonos Y básicamente este es el South Hall Es lo que tenemos por acá No nos encontramos Ed Boon Anda ahí guardadito en el boot de Mortal Kombat Como tiene Buffet adentro Supongo que no salió Pero vean, aquí podemos ver A los Vengadores reunidos Vámonos perro Y la parte de Intel Con una fuente bien cotorra Bien buena onda Estoy empezando a sospechar Que la pelirroja Que venía enfrente de nosotros Es Andrea René De Kind of Funny Games Que condujo Electronic Arts El año pasado Entonces sí tenemos Un Celebrity Cameo Está la fuentecita buena onda Y con esto concluye Nuestro tour por el South Hall Ahora vamos al Main Hall